Colegios donde estudió Francia Márquez quedó destruido tras atentado terrorista en Suárez. Las imágenes son impresionantes. Los atentados fueron atribuidos a la disidencia de las FARC. La vicepresidenta Francia Márquez hizo una grave denuncia a través de sus redes sociales donde aseguró que el colegio donde estudió su primaria fue destruido por un ataque terrorista registrado este fin de semana en Suárez, norte del Cauca. Rechazo con todas mis fuerzas el acto criminal contra la institución educativa técnica agrícola de Suárez, sede María Inmaculada, donde cursé mis estudios de primaria. Los violentos no van a silenciar al pueblo y su anhelo del cambio. Seguimos trabajando por el país hasta que la dignidad se haga costumbre", señaló la vicepresidenta. Las imágenes de la institución en ruina son impresionantes. Los atentados se presentaron en Santander de Quilichao y Suárez, norte del Cauca, el pasado sábado. Según las versiones preliminares de este hecho, se trata de la activación de explosivos en dos camionetas que estaban ubicadas cerca a dos estaciones de policía en estos sectores del departamento del Cauca. Los hechos se registraron sobre las tres y media de la madrugada de este sábado, 29 de julio, cuando un grupo de sujetos que portaban armas se movilizaron hasta esta zona en los vehículos que fueron ubicados cerca de las estaciones de la policía, ubicado en costados de la vía Popayán Cali o Panamericana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!